La Virgen dijo en Fátima que el origen de las guerras era el pecado de los hombres que está dentro de cada corazón. Ofrezcamos el rezo del Santo Rosario diario para alcanzar esa paz en nuestros corazones y en el mundo entero. Y para eso le pedimos, Señora y Madre Nuestra, Virgen Santa María, venimos hasta Ti para rogarte por la paz, la paz que el mundo busca sin encontrar. Rogamos que intercedas por nosotros para que nos abramos a la paz que viene de Dios, paz que exige que el hombre renuncie a la envidia y a la ambición, al orgullo y al egoísmo. Acudimos a Ti para que esa paz que Dios nos ofrece en Jesús la recibamos, la conservemos y la llevemos al mundo. Nuestra Señora de la Paz ruega por nosotros. Salve María.